El estadio de la cerámica es el turno del grupo en el que están Real Madrid y Villarreal. Un partidazo donde los haya, sin ningún tipo de duda. Y es que estamos hablando del precificación muy cerquita. Tendrá que tratar de... A las 6 de esta misma tarde, así que tenemos espectáculo asegurado en esta tarde de sábado. Ya forman el Real Madrid y el Villarreal. Ahí está Santi Cazorla con ese dorsal número 100 a la espalda. Con el centenario del Villarreal de este estadio que hoy cumple 100 años. Ahí está Esteban Granero en el Real Madrid. Recordemos los 5 primeros minutos de cada parte. Últimas indicaciones de... El balón ha sacado arriba. ¿Quién lo quiere? ¿Quién se lo queda? Alberto Ruiz que hace de las suyas. Madre mía la magia. ¿Cómo lo ha controlado Alberto Ruiz? Que se hace el espacio para buscar el tiro. ¡Buf! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Alberto Ruiz en un... ¡Yo me lo hizo! ¡Yo me lo hago! ¡Qué bien controló! ¡Qué bien se giró! ¡Definió con el tiro raso! Marca su cuarto gol en la Liga Promión. Alberto Ruiz pone el 1-0 para el Real Madrid. Sí, ya lo comenté ayer que me parece un jugador diferencial, de un talento superior. Y fíjate, no solo es capaz de deshacerse de su marca en el centro del campo estando de espalda, sino que es capaz de conducir, buscar una zona de ángulo para pegarle y meterle un latigazo con la zurda. Winspar Rangers, la Real, Español y se retiene en Marbella. ¡Ojo la acción ahora que le cae! ¡Alberto Ruiz en esa banda derecha! El rebote que lo recoge el propio Alberto Ruiz. Cambio de juego hacia la izquierda. Ahí está Lobato. Lobato que se escora demasiado por el centro. ¡Y va mordidísimo! Tienen altos y no paran de subir y bajar la banda. Fíjate la ocasión anterior que viene, Gael Palomar. Gael Palomar ha marcado el rayo y es un partido decisivo. Quien gane pasa al partido muy interesante también. El Celta necesitaría sí o sí la victoria para quedar segundo del grupo. Por ahora el rayo que toma la delantera. Sería segundo clasificado del grupo C. Quedará un minuto. Con mucha paciencia a la hora de construir el ataque. Bien, el Madrid es ahogado. El Villarreal tiene que dar un paso adelante. Tiene que arriesgar un poquito todo. Y ya sabemos que está pendiente de la clasificación. Y por eso no quiere encajar más goles. O sea, tiro libre directo para el Villarreal. La que puede ser la última de esta primera parte. ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Qué gola, todo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pero qué has hecho, Ferrán! ¡Pero qué has hecho! Lo probó desde su casa. Sorprendió al guardameda del Real Madrid. Jesús Navarro, fíjense, por detrás de la línea... O si no se hacen ya los cambios, Darío, de los jugadores adultos, parece. Sí, se han hecho. Tiago, Heredia y Miquel entran en el Real Madrid y regresa Ferrán al Villarreal. Va al córner. Ahí va el saque de esquina. ¡Ay, qué golazo! ¡El segundo palo! Gol, 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 gol de Tiago Heredia, que empaló un balón precioso. Abierto al segundo palo. Qué bien se lanzó, qué bien atacó el cuero para marcar el segundo palo del Real Madrid. Sí, sí, jugada en laboratorio, jugada ensayada, puesto con mucha precisión. Fíjate al segundo palo y, bueno, se empeine, fíjate cómo conecta el balón. Empeine hacia abajo, importante. Ahí si mete el interior, se va arriba el balón. Es listo, le mete el empeine hacia abajo. Por lo menos el empate ante el Real Madrid. No sé, Darío, si hay algún movimiento en el banquillo del cuadro Broguet. Bueno, pues ahora vemos algún movimiento, si está preparado un futbolista del Villarreal. Enseguida te confirmo porque... ¡Ojo! Gol centro y el gol marca el Real Madrid. Bien, la acción que quedó mordida del Real, el rebote lo recogió David García Gualguiler para poner el tercero para el cuadro blanco y encarar el partido. Sí, sí, golazo de David García, el extremeño. Bien, es una ratilla de área, de otros torneos, un jugador muy pícaro, muy intuitivo. Fíjate ahí sigue la jugada y la mete en la cazuela. Golazo para él. Pues con este gol el Real Madrid que encarrila la victoria. Lo hablábamos antes con Granero. Estaba esperando la Miralles. Quiere salir a Madrid, da un toque, pone la pared atrás. Ahora algo forzado, tendrá que sacarla de ahí el central blanco. Qué bien, qué bien. Qué buena salida ahora, intenta cazarla. Miquel, el rebote mordido y el gol. Llega al cuarto del Real Madrid. Qué bien cazó, qué bien pinchó ese balón para quedárselo, para tratar de... Miquel López que pone el cuarto para el Real Madrid. Sí, me quedo con la ayuda, en este caso de David García, a la que recibe de espalda. Le da la pared en profundidad y luego define... Villarreal 1, el Real Madrid y Villarreal que estarán en los cuartos de final. Darío. Sí, se retiran los futbolistas. La alegría en el rostro de los jugadores del Real Madrid. Van a estar los dos en los cuartos. Así que, desde luego, vamos a presenciar esta tarde unos cuartos de final por todo lo alto en esta trigésima edición de la Liga Promises. Ahora a descansar porque todavía queda...